En esta tierra, las personas no escatiman para recibir a sus fieles difuntos. Con tres semanas de anticipación, comienza la elaboración de altares monumentales, una tradición milenaria que le ha dado identidad al municipio de Huaquechula. A la persona que fallece o el familiar que fallece durante este año, pues se le coloca por tradición ya una ofrenda monumental, que es en honor a ellos, claro, es el primer año, y esta vez está dedicada a mi hermano, José Luis Cruz, que lamentablemente falleció en accidente. Tiene tres niveles, el terrenal, con los gustos de la persona, el inframundo, lugar de agonía y enlace entre la vida y la muerte, y la divinidad, tercer nivel que representa el reino de los cielos. Y es por eso donde va colocada la fotografía, la cual la vemos a través de un espejo, porque no la estamos mirando real, es a través de un espejo para hacer el llamamiento al espíritu del difunto a que pase a tomar ese lugar especial para él. A su lado los lloroncitos, como vemos, están con su mano aquí llorando, que nos representa precisamente a la familia, o sea, a la familia. Hay un traste que le llamamos a homerio, con carbón incandescente y se le pone incienso y sube hacia arriba. La creencia de nosotros es que con el humo se elevan nuestras plegarias también al cielo, por el alma. La familia gastará en promedio 20 mil pesos, entre la ofrenda y los alimentos que comparte con los visitantes. Pero hay familias que gastarán hasta 50 mil pesos por la magnitud del altar. El sábado 31 se abrirá el segundo altar por la muerte de un infante. Y las 26 restantes que serán colocadas en este año se exhibirán el próximo domingo 1 de noviembre, Día de Todos Santos. Me gusta mucho, ellos son muy bonitos, es en cooperación de Alemania, muy diferente. La tradición es muy colorada, es muy bonito de flores, sí, me gusta mucho. Y como dice el dicho, a donde fueres, haz lo que vieres, todos muestran respeto entregando una veladora a los familiares de la persona fallecida. Después aprecian cada detalle de la ofrenda, le toman fotografías y finalmente comparten el pan y el atole con la familia. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Uriel Corres, Azteca Noticias.